Hola, mi nombre es Rafael Rojas y en este video quiero hablar del Efecto Chapulín. El Efecto Chapulín es de personas que se la pasan brincando de compañía en compañía. Entonces voy a hablar de cuál es el problema y cuál es la solución. Hablemos del problema. El problema es que muchas personas participan en negocios de redes de mercadeo y se la pasan brincando de compañía en compañía y te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no puedes quedarte en una compañía y echarle ganas ahí? Bueno, muchas veces es porque la empresa no dura, pero la mayoría de las veces es porque la persona realmente no sabe hacer el negocio a pesar de que ha formado organizaciones en redes de mercadeo. Déjame explico. Por ejemplo, digamos si una persona entra en una compañía y ha estado en redes de mercadeo por algún tiempo y lo que suele ocurrir es que estas personas tienen un círculo de influencias, ¿verdad? Un grupo de amigos que lo han seguido en las empresas, que a lo mejor conoció a algunos de ellos en algunas de estas empresas, a lo mejor personas que no necesariamente ellos inscribieron en esas empresas, pero los conocieron en algún evento, en alguna convención. Entonces, tienen ese círculo de influencias, de contactos, amigos y conocidos y gentes de la empresa. Bien, entonces, van a una compañía y, bueno, pues tienen su teléfono y tienen a lo mejor un grupo de 20 o 30 personas que conocen que fácilmente les pueden hablar, ¿sabes qué? Nos vemos en el Starbucks, quiero hablar contigo. Llegan ahí y les hablan, mira, es que esta nueva compañía acaba de comenzar, vamos a ser los primeros. Ya sabes, hay muchos rollos que usan algunas personas para inscribir gente. El típico es, vamos a ser de los primeros. O sea, inicia porque somos de los primeros que, entre comillas, te están diciendo los últimos son los que van a perder. O sea, que quieres asegurarte de ser de los primeros. O sea, ¿sabes qué significa? Que no va a durar mucho. Pero bueno, entonces las personas se emocionan. No, ok, en serio, a ver el producto, a ver el plan de compensación. Oh, buenísimo, paga. Es el nuevo sistema híbrido, duplicado, no sé qué, ¿no? Y nombres raros y, bueno, se inscriben, ¿ok? Entonces, esta persona se inscribe y vamos a decir que trajo a 20 personas o pueden ser 50 o 100. El círculo de influencia va a depender de cada una de estas personas. Pero el punto es el mismo. Vamos a hacer como ejemplo el número 20. Entonces, entran estas 20 personas, se inscriben con el paquete y las compañías tienen paquetes. Algunos de ellos se cuelgan, ¿verdad? Con los precios. A lo mejor 500 dólares, 1,000 dólares, no sé, 10, 20 mil pesos. Y, bueno, se inscriben estas 20 personas con todas estas cantidades de dinero. Y, bueno, pues, ponte a pensar, ¿no? O sea, si son 1,000 dólares por 20 personas, pues ahí de Jalón son 20 mil en volumen. Obviamente eso va a generar unas buenas bonificaciones. En pesos, bueno, sácale la cuenta, ¿no? Es la misma matemática. Es el hecho de que las bonificaciones vinieron de estas 20 personas que hicieron una gran compra el primer mes. Pero estas 20 personas, cada uno de ellos tiene a su pequeña célula. Es decir, cada uno de estos 20 tiene a lo mejor 4, 5, 7 personas que también los siguen a ellos, que también los van a inscribir, que también se van a inscribir y van a generar más volumen. Lo cual esto, obviamente, al líder, pues, lo va a seguir haciendo escalar en la empresa en la que están. Y, obviamente, hay bonos de arranque, bonos de avances. No, cada empresa tiene sus diferentes bonos. Pero, en otras palabras, está cobrando dinero. Le está yendo bien. Y empiezan a decir, mira, esta es la compañía, te lo dije, ve mi cheque, ve mi cheque. Y, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué pasa cuando ya entraron los 20, ya entraron las células de cada uno de los 20, y ya entraron todos, ya nadie más está entrando? Entonces, ahora ya nadie está inscribiendo gentes nuevas. Y, normalmente, muchas de estas compañías, debido a que su producto es muy caro, está desfasado, comparado a lo que la gente puede encontrar en las tiendas, la retención es muy baja. Las empresas casi no hablan de la retención, pero la mayoría de la gente, en otras palabras, cancela. La mayoría de la gente cancela en los primeros 90 días. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora esta persona iba creciendo, iba recibiendo todos estos bonos, pero ahora las cancelaciones empiezan a entrar fuertemente y la persona entra en pánico. Le entra este pánico de, oh, wow, y mi cheque ya no está creciendo. Es más, muchas veces se desploma el cheque. ¿Por qué? Porque, obviamente, ya no está entrando todo este volumen de personas, generando este volumen que matemáticamente te va a pagar X porcentaje que pague la compañía. Entonces, la persona entra en pánico. Y entra en pánico y empieza a ver que el problema es la empresa. Y van a buscar lo que sea, ¿no? Que el producto no llega en el momento que dicen, en la compañía de envíos, mi matriculador. Van a encontrar la excusa de por qué el problema no son ellos, es la empresa. Entonces, ¿ahora qué hacen? Se van a la siguiente empresa. Van y buscan algo. Siempre va a salir la nueva empresa, ¿ok? Cada mes salen 10 nuevas compañías. Entonces, siempre hay para escoger cuál es la siguiente mejor, ¿ok? Entonces, ahora se van a esta compañía, pero fíjate, de los 20, suele ocurrir que unos de ellos se enamoraron del producto de la compañía. A lo mejor les gustó la empresa, les gustó algún producto, yo no sé. Entonces, los 20 no se van, ¿ok? Ahora, va a haber otros que se van a frustrar. Van y decir, ¿sabes qué? Yo ya no me voy contigo a la otra. Y tampoco me quiero quedar en esta. Yo ya me salgo. Entonces, fíjate en esto. De los 20, unos se quedan en la empresa y otros, de plano, dejan de hacer el negocio. Entonces, a lo mejor nada más se lleva 15. Y lo mismo va a ocurrir con cada una de las células de cada uno de estos 15. Entonces, ahora llegan a esta otra empresa y, ok, igual, la misma situación, se repite todo el proceso, inscripciones, avances, bonificaciones. Y cuando ya, ¿verdad? Ya entraron todos, ¡room! Se vuelve a desplomar el cheque y vuelve a entrar el pánico y ahora van a la que sigue. Pero ya no se llevan a 15, ahora se llevan a 10. Y así cada vez el grupo va siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Obviamente, llega un momento que después de hacer tantos cambios, normalmente son cada 6, 7 meses cuando lo hacen, que sus grupos cada vez se hacen más pequeños. Y llega un momento en que simple y sencillamente ya pues nadie lo sigue. Ya a lo mejor nomás lo siguen dos o tres personas. A eso sí, se la dan de es que yo fui doble diamante en la compañía fulana y tal. Pero resulta que en la compañía donde fue doble diamante pues resulta que el volumen que se generó abajo pues fue de otra gente, no de esa persona. En esos negocios yo solo no hago todo el volumen, es toda la organización. Pero si voy perdiendo la organización cada vez que hago un cambio y es lo que ocurre, pues llega un momento que ya no tengo organización. Entonces doble diamante pues es un simple nombre porque no hay nadie que te siga. Entonces cada movimiento que haces te vas degollando poco a poco. Entonces las personas después de ahí ¿qué ocurre? Bueno, ya llega el momento en que sus seguidores son muy pocos. Entonces ya la empresa en la gente en el volumen que generan es muy pequeño. Entonces se empiezan ahora a vender, a prostituir. Soy feo, pero así es. En donde ya no les interesa la empresa, ya no tienen lealtad a nada ni al producto, ni a la empresa, ni al concepto, ni a la idea, nada. Es cuánto dinero me vas a dar. O a mí me pasa todo el tiempo que llega gente conmigo y me dice, Rafael, yo fui triple diamante, cabeza negra de tal empresa. ¿Cuánto me vas a dar? Yo les digo, pues te voy a dar las gracias. Hasta ahí llego porque yo no compro líderes. ¿Ok? Pero hay empresas que sí compran líderes. Hay líderes que compran líderes. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre cuando la empresa está mal o cuando el líder necesita que se inscriba la gente. Entonces están dispuestos a sacar de su bolsillo dinero para pagar líderes que entren con ellos. Muchas empresas matemáticamente dicen, mira, te vamos a dar dos mil dólares, no sé, por seis meses y bueno, trae a la gente que conoces, ¿no? Porque la persona se presentó como doble diamante. No, yo fui doble diamante de tal empresa. Mira mi genealogía, ¿no? Y llevan las listas, mire toda la gente que tengo yo aquí, ¿no? Esto nos jalo yo en una llamada. La empresa dice, uy, este cuate nos va a traer como a mil personas, órale, te damos dos mil dólares base y luego más tus comisiones. Ahora, el líder, o el susodicho líder, como está bien quebrado, ya le van a quitar el carro, anda atrasando el pago de la casa, le van a cortar el celular, los dos mil dólares lo sacan del problema. Ya su visión no es a largo plazo, su visión es cómo la libro este mes hasta ahí. Entonces toma el dinero, ¿verdad? Y trae a la gente al matadero. Ahora, la empresa dice, no importa, nosotros no perdemos dinero porque aunque le demos dos mil dólares a él, pero pues él nos va a traer gente y cada persona, ¿no? El producto que vendemos nos cuesta cinco dólares y lo vendemos en treinta dólares a los distribuidores. ¿Sí me entienden? Su margen de ganancia en la empresa es altísimo. Entonces a este cuate le dan dos mil dólares y trae a los pocos que le quedan, a sus pocos seguidores y los llevan al matadero. Entonces en el matadero llega la empresa y le saca, no sé, de a mil cada uno. Bueno, la empresa recuperó su inversión. Pero se dan cuenta de que este líder, pues ¿dónde están los miles? O sea, tú ibas a traer miles de personas. ¿Dónde están? Se dan cuenta que no los tiene. Entonces la empresa le dice, oye, ¿sabes qué? No te puedo seguir dando los dos mil dólares, mano. Eso era, si ibas a traer a masas de gente, como dijiste, pues eres doble diamante, cabeza negra, ¿no? Entonces la empresa le para los dos mil dólares, le para el apoyo económico. Entonces ahora esta persona se enfurece, ah, vámonos a la que sigue, ¿no? Y se va a otra compañía, hace el mismo rollo y ya se la pasa haciendo lo mismo y cada vez menos gente lo sigue al grado que ya el último nada más es él y dos o tres secuaces que tiene que andan nada más viendo a ver cuánta lana le dan en las compañías y se queman. Ya después de ahí el siguiente paso es ahora se convierten en motivadores, ¿no? Y los ves por todos lados en Facebook o en YouTube en donde ahora ellos ya dan cursos de cómo ser exitoso en redes, Y te hablan de que ellos formaron una organización de 48 mil personas y bueno, ahora te van a enseñar en cómo hacerlo, ¿no? Curiosamente ya no lo hacen, pero se dedican a enseñar en cómo hacerlo. Ese es el problema. Lo triste de estas personas es que yo he visto personas que llevan 20 años, 30 años en redes de mercadeo y están muertos de hambre y brincan de compañía en compañía en compañía en compañía y dices, pobre persona. Digo yo, ¡wow! El problema es que nunca aprendieron en cómo hacer el negocio. Así es, nunca aprendieron en cómo hacer el negocio. Tenían ese núcleo de 20 personas, ¿verdad? Y los 20 tenían cada quien a sus células de 5 cada uno. Nosotros somos un grupito de 100 personas que brincaban de una compañía a otra, pero cada vez se va haciendo más pequeño ese grupo. El problema es que, ok, traes a los 20 a la empresa, ellos traen a sus 5 cada uno, ok, ya entraron todos, ya no va a entrar más gente. Ahora lo que necesitas hacer es enseñar de esos 20 y a esas 5, o sea, el grupo 80, 100 personas, enseñarles a hacer el negocio. Así es, enseñarles verdaderamente que estamos en el negocio de prospectar. Hay cerca de 7 billones de personas en el planeta. Aquí en Estados Unidos más de 300 millones, en México más de 100 millones de personas. Oye, lo que sobra es gente. Entonces, el problema de estos usodichos líderes es que nada más es el grupito que tienen que andan de un lado para el otro. No, tienes que aprender a encontrar nuevas personas. Yo a través de los años he aprendido cómo hacer el negocio y hay ciertas técnicas que debes de aprender. Te voy a decir algunas de ellas. Debes aprender en cómo identificar prospectos. ¿Por qué? Porque hay personas que simple y sencillamente te van a hacer perder el tiempo. No son para este negocio. Así como no todo el mundo puede ser un doctor. Por ejemplo, yo no podría ser doctor. Yo la sangre, me mareo y casi casi que me desmayo ahí mismo. Entonces, si yo quisiera ser doctor sería absurdo. Si yo dijera quiero ser doctor porque los doctores ganan buen dinero, ok, sí, ganan buen dinero, pero yo no nací para ser doctor. Hay personas que no nacieron para este negocio. ¿Por qué? Porque no son sociables. Algunos son apáticos. Algunos tienen un temperamento terrible. Algunos son sus relaciones personales son asquerosas, o sea, son malísimos para tratar a la gente. Algunos de ellos no les gusta hablar con personas. Algunos de ellos no son sociables. Bueno, todo ese tipo de personas en nuestro negocio simplemente no funcionan. ¿Por qué? Porque este negocio es de atraer personas y tu personalidad es de echar a perder relaciones. Pues esto no te va a funcionar. Estás en el negocio incorrecto. ¿Ok? Entonces, tienes que aprender a identificar prospectos. Saber después de hablar con ellos por unos minutos saber si es un buen candidato para tu negocio. Si no, vas a perder muchísimo tiempo. ¿Ok? Y vas a decir, ay, es que todos me dicen que no. Pues sí es que estás hablando con toda la gente incorrecta. ¿Ok? Tú puedes querer venderle carne a todo mundo pero si hablas con puro vegetariano nadie te la va a comprar. No importa qué tan buena sea tu carne. Entonces, tienes que aprender a identificar prospectos. Dos, una vez que ya sabes y dices, este podría ser un buen prospecto. ¿Ok? Ahora tienes que aprender a precalificar. Precalificar significa saber qué es lo que mueve a esta persona, qué es lo que motiva a esta persona, qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que no necesita. Quiere saber hacer las preguntas que te va a dar esa información. Porque una vez que ya tienes esa información de qué es lo que mueve a esta persona, ahora viene la tercera técnica. Ahí es cuando empiezas ya a hacer citas, invitaciones y es toda una técnica. Es más, están los siete pasos básicos de cómo hacer una invitación de la manera correcta. Si no sabes los siete pasos de una invitación, estás perdido. Porque la invitación es la esencia del negocio, es lo que hacemos. Continuamente estar invitando a personas a que vengan a ver nuestro negocio o nuestro producto. Y si no sabes hacer citas, pues estás en serios problemas. Y hay personas que a todo mundo le dicen lo mismo. Oh, hay una gran oportunidad de un negocio, quiero que lo vengas a ver conmigo. ¿Eso no funciona? No le puedes hablar igual a una madre soltera que a un empresario o a un empleado. Son tres diferentes personas, tres diferentes lenguajes, tres diferentes maneras de cómo hablar con ellos. Entonces, si no sabes cómo hacer una cita, estás perdido. Otra de las técnicas es aprender a presentar. Estamos en el negocio de presentar y no me refiero a que te conviertas un motivador, un presentador aquí en el centro de convenciones. No. Presentar en un Starbucks tomándote un café pero presentas tu producto, presentas tu negocio y está basado en cómo lo presentes. Yo en mi negocio hay personas que dicen a mí ya me habían hablado de tu negocio pero nunca me lo habían presentado como tú. Así es. Por eso yo gano millones y quien te lo presentó, quién sabe si sigue en mi negocio. Entonces, tienes que aprender a presentar y después de ahí otra de las técnicas es tienes que aprender cómo hacer un cierre porque sí puedes ser muy buen presentador pero si no inscribes a nadie porque todos te dicen oh, déjame lo voy a pensar y luego te hablo y tú, ok, se te van. Necesitas aprender a cerrar cómo hacer un cierre, cómo brincar los obstáculos, cómo brincar las objeciones. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, después de cómo hacer un cierre tienes que aprender a cómo dar seguimiento porque también de nada sirve inscribir personas y no les das el seguimiento. Así como los inscribes hoy, mañana te olvidas de ellos, olvídate de este negocio, no va a funcionar para ti en la empresa en la que tú estés, no va a funcionar. Necesitas dar un seguimiento, cuidar a los clientes, los clientes es la base de tu negocio. Los distribuidores o los promotores o como los llamen en tu compañía, son los que te van a ayudar a desarrollar más clientes, pero hay que aprender a dar seguimiento a clientes y seguimiento a socios del negocio. Después de ahí, ¿qué sigue? Bueno, ahora quieres aprender a duplicar y duplicar no es el de 5 que traen a 5 son 25. No, duplicar es liderazgo, es a lo que se refiere uno cuando hablamos de la duplicación y duplicar liderazgo significa crear relaciones donde vas a tomar a una persona y lo vas a ayudar a avanzar. Mire, yo podría pasarme aquí y grabar 3 videos más de lo mismo, pero yo he agarrado personas que no sabían cómo hacer el negocio que eran tímidos a lo mejor para hacer una llamada telefónica que han ganado millones de dólares trabajando conmigo. Hoy en día son millonarios haciendo el negocio, son tremendos líderes, tienen una tremenda capacidad, es más, me siento yo, los veo y digo yo, ¡Wow! Esta persona, qué increíble liderazgo tiene ahora esta persona. Pero si ven, hice equipo con ellos al principio, les enseñé y poco a poco fueron creciendo hasta el momento que ellos ya solo lo pueden hacer. Lo necesitas duplicar liderazgo. Entonces, son técnicas que necesitas saber. Entonces, la respuesta no está en ir y brincar a otra compañía. Esa es la solución instantánea para recibir el cheque ahorita, pero la raíz del problema no lo estás atacando. Y para tener éxito necesitas aprender estas técnicas, necesitas aprender en cómo hacer el negocio, necesitas enseñarle a tu grupo en cómo hacer este negocio. Yo he creado cantidad de videos, he grabado más de 100 diferentes videos de entrenamiento. Tengo algunos que puedes encontrar en YouTube, los puedes encontrar en mi página, rafaelrojas.me y son gratuitos, los comparto. Muchas empresas utilizan mis videos de entrenamiento. Algunas personas me dicen, Rafael, y tú no cobras, por eso digo, no, no cobro. Porque yo creo que lo que tú das, recibes. Y si yo doy conocimiento, es una manera de agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado y compartir ese conocimiento. Y compartir ese conocimiento con personas que están apenas iniciando. Entonces, te invito a que veas esos videos. Tú los puedes ver y aprender las técnicas y compartirlas con otras personas. Pero la solución, repito, no es brincar de compañía en compañía. La solución es echar raíz. Y claro, la compañía en la que estás es de estas compañías donde es puro folclor y puro brinco y salto y motivación y no hay esencia, no hay un cliente real que realmente compra porque realmente usa la mercancía. Si tu negocio nada más es de meter gente con dinero, ahí sí no importan las técnicas que tengas. Es cuestión de tiempo que el negocio va a pasar de moda. Va a ser de estos negocios que les llamo yo de moda que están uno, dos, tres años y se van, curiosamente, empiezan a Estados Unidos, luego se van a México, luego se van a Colombia, luego a Perú, luego, y así siguen y terminan en Ucrania o vete a saber dónde terminan. Eso es muy típico. Si estás en una de esas compañías, ahí tienes ya otro problema que tienes que ver, pero la solución realmente está. El tema de este video es en que debes de aprender en cómo hacer el negocio y no pensar que nada más por brincar de un lado al otro esa es la manera de salir adelante. A lo mejor es para salir adelante en el mes momentáneo, ponerle un curita a la herida, pero si no sana la herida al final del día no vas a estar bien. Entonces, espero que este video te ayude y si te encuentras en esa situación o conoces a alguien que está en esa situación, muéstrales este video y comparte con ellos los videos que tenemos de entrenamiento. A lo mejor podemos ayudar a algunas personas a que echen raíz donde estén y puedan crear un negocio que les dé un negocio, un residual, un estilo de vida para toda la vida, que alcancen sus metas y eso es lo que más me motiva a mí, el poder ver a personas que realmente alcanzan sus metas. Espero que te ayude este video y que tú alcances tus metas en la compañía en la que tú estés. Te mando un saludo, Rafael Rojas es aquí, hasta luego. ¡Gracias!